¿Qué pasa chavales? Estamos aquí otra vez en el canal y lo que hoy os voy a enseñar va a ser la review de estas dos cajitas Tanto los gold como los silver, los dorados y los metálicos normales de la marca Green Staff World Me los enviaron para que los probara y después de haberlos probado en bastantes minis Sobre todo hay que mirarlos en la caja de Indomitus porque ahí ya puedes meterle bastante caña Pues vengo a hacer la review, os voy a enseñar los colores, como quedan cada uno en una hojita para que los veáis bien Como quedan sus tonalidades, los colores exactos, porque los que nos vienen aquí los podemos ver Pero al final quizás se nos queden un poquito ambiguos, vamos a verlos bien Y luego voy a pintar un trocito de una mini para que veáis como quedan en la miniatura No voy a utilizar ningún efecto más para que veáis exactamente como quedan en la mini Quedaros hasta el final porque son unos colores que son muy interesantes, el precio es muy interesante Como casi todo que saca esta marca Y la verdad es que es para tenerlos en cuenta en vuestro escritorio de pintura Sin más, ahora lo vais a ver Pues aquí las tenemos Un poquito más de cerca Vale, vamos a ver un poquito antes de nada Que contienen Cuantas pinturas hay Que bueno, ya os digo que hay 6 en cada Tampoco hay que ser muy listos aquí El tamaño es el de siempre No busquéis 3 pies al gato, 17.000 litros Y vamos a verlas un poquito por aquí detrás Vamos a ver en los oros Todas las que nos traen Vamos a verlos por aquí Ahí está Veis que en los oros no solamente nos traen los oros Nos traen estos 3 que sí que serían los oros Este quizás sea el que más me gusta ¿Por qué? Porque es un oro un pelín diferente Veis que pone Antique Gold Es un oro oscuro Que da un resultado muy guapo Además que se puede iluminar con cualquiera de los otros Claro Pero este oro en particular me gusta mucho Además que todos los oros Como veremos Cubren muy bien Quizá haya que darle con alguno Un par de pasaditas Pero sería porque no hemos movido bien Los frascos Todos llevan una bolita para moverlos Entonces por ejemplo Veis Aquí la veis Lleva una bolita para moverse Así que es un punto muy positivo para estas pinturas Y luego como os he dicho No solamente nos traen los oros Nos traen el Cooper, el Bronze y el otro Bronze ¿Vale? Entonces Al tener los dos Bronces y el Cobre Este Cobre Aunque solo sea uno Es muy, muy decente Este bronce Yo no lo había visto Y también está francamente bien Porque con este conseguimos Darle una iluminación con este otro Muy interesante también Así que estos dos muy recomendables Este que no podía faltar Y estos tres dorados Si nos pillamos Este Esta cajita Realmente tendremos Los tres dorados Que quizá echen falta Uno que sea un poquito más Claro Un dorado Ojo que este es muy claro Pero uno que sea un pelín más claro Para rematar el dorado ¿Sabéis? Es verdad que ahí sí que lo he echado en falta ¿Qué pasa? Que no No ocurre nada Nosotros cogemos este Este o este El que queramos Se puede mezclar Con un poquito de blanco No hay ningún problema Y nos hace el color Pues más Más clarito No pierde La sustancia Que Que hace que brillara Este dorado Y así tenemos Para darle Los últimos acabados En Las superficies Pues Más Que sobresalgan Entonces Es una idea Que os comento Y que A falta de un color Pues podremos suplirlo Con ese Blanquito Esto por esta parte Muy recomendable Los dorados Los Metalizados ¿Qué ocurre con los metalizados? ¿Veis que hay un montón? ¿Veis que hay un montón? Y es verdad que Hay algunos que se parecen mucho Como el Quicksilver Y el Mystic White ¿Qué decir? El Mystic White Es el más claro Y este sí que Por ejemplo Lo podemos combinar Con el Agrax Metal Con el Wood Metal Con todos Para darle El último retoque Este en particular El Shark El Shark Fin Blue Bueno El que es más azulado Se puede utilizar Muy bien Para dar esos efectos Como de De quemado A las naves En los tubos de escape O Este viene Francamente bien Para los vehículos Y para Para ese efecto De descolorido Está muy bien La verdad es que está muy bien De aquí Me quedo con el Antrax Metal Un color Un color que cubre Muy bien No es tan oscuro Como lo pintan aquí Ahora lo veremos Y con el Quicksilver O el Mystic White Bueno realmente Es que cada uno Pues tiene su Aquí también lo estáis viendo Tiene su Su variación de tono Y aquí ya es Por gustos Pero vamos Yo El que más he utilizado Este Se pueden utilizar Todos Evidentemente Así que ahora Los veremos Vamos a ver primero Los doraditos Bueno Aquí he puesto ya Pues Los colorcitos Los voy a ir mezclando Bueno mezclando Perdón Los voy a ir poniendo En una hoja En blanco Es posible que recibáis Algún Pues algún destello Por el tema del blanco Pero Para que quede perfecto Y sepamos exactamente Los colores Porque viéndolo aquí Pues quizá no tengamos Esa sensación Vamos a empezar con el Shiny Gold Que habíamos visto Que era pues el más Aquí lo tenemos El más Clarito Los voy a poner así Y luego quizá Los vaya moviendo Con un pincel ¿Vale? Pero bueno Así los veis Luego los veréis En la En la miniatura Pero bueno Luego os enseñaré El Ahí está El pigmento Que tienen Que ya estáis viendo Que el pigmento Que tienen Es bastante bueno Lo voy a enseñar Por aquí Vamos a ir poniéndolos Y Y bueno Al final Pues os los enseñaré Más De cerca Todos Pero para que veáis El Antique Gold Recordad moverlos bien Yo ya los he movido todos Movedlos bien Porque Es muy Importante Para el pigmento De De estos ¿Vale? Vamos a moverlo Un poquito También Este es el que os decía Que es más oscuro Y a mi particularmente Me gusta mucho Se ve claramente Que es más oscuro Vale Esto lo voy a ir dejando Por aquí Luego El dorado El que nos pone aquí El dorado Que este quizá sea Pues digamos El tono intermedio Pero quizá El que más se use Digo el que más se use Porque es El que No hace falta Mezclar con nada ¿No? O sea No hace falta darle Ningún tipo de De luz Porque está Francamente bien Haré una comparativa Con otros dorados En otro vídeo Para que Bueno Pues tengáis Diferentes referencias También ¿Veis? Este quizá sea El que más utilizamos Uno que tiene Más viveza El resto Parece que están Como más Más muertos ¿No? Voy a enseñar aquí El Cooper Stream Punk Cooper Movedlo bien Algunos No los he abierto De aquí Para que Directamente Bueno este lo voy a abrir Porque Algunos Si que los uso Muy poco Y Y prefiero Abrirlos Directamente De atrás Pero eso Ya son manías De De cada uno Por ejemplo ¿Veis? Este Lo abro así Y lo pillo De aquí ¿Por qué? Porque realmente Bueno ahora lo voy a abrir Bien para nolearla Porque Con el Cooper No suelo pintar Mucho Así que Es interesante Que lo sepáis No sé si son Truquillos Pero bueno Para que lo sepáis Aquí tenemos el Cooper Para que lo veáis Aquí Veis que si los movéis Mucho No quedan aguados Como pueden pasar Otras marcas O Bueno Otros colores ¿No? Que es lo que A nosotros Realmente nos interesa ¿Veis como cubre Perfectamente? Y no hay aguas Pero eso Solo pasa Como os vuelvo a decir Si Los movemos Bien Vale Tenemos Este otro también Vamos a Limpiarlo un poco Este que vamos a probar Ahora El Gladius Bronce Quizás se parezca Bueno Ahora lo vais a ver Ahí lo tenemos También Colorcito Bien chulo Y cubre Perfectamente Igual que el resto Y por último Lo voy a meter Al bronce Este oscurito Bueno Oscurito Al más oscuro Que es otro color Que también Me llama la atención Porque No sé si Me imagino que en otras Marcas habrá Pero yo no lo he visto Nunca ¿Vale? Fijaros Si tiene Pigmento También es verdad Porque lo he movido mucho Es Oscuro Muy Oscuro A ver si lo puedo subir Un poquito más Para que lo veáis Ahí está Si pintamos nosotros Con este Y luego Le marcamos Con este Con el de arriba Queda Un efecto Bien chulo Es para lo que Lo he utilizado yo Tuve que pintar Dos cosillas de bronce Y Y la verdad es que Con estas dos Pinturas Te lo deja Niquelago Podemos esperar A que seque Pero La verdad es que Yo creo que Se pueden Apreciar los tonos Perfectamente Vamos a ponerlo así Más cerca ¿Veis que es un poquito Más oscuro Como lo estáis viendo? ¿Por qué? Porque El blanco Absorbe Ahí está Este se ve muy negro ¿Veis como brillan todos? O sea que son dorados Pero Hay algunos especialmente Que me gustan mucho Este sí que es el Cooper normal Como estáis viendo Pero el antique Es uno de los De mis favoritos ¿Vale? Y con estos Como acabo de decir Vamos a hacer Lo mismo Vamos a recordar un poquito Los que había Ahí los tenéis Y aquí los he escrito Vamos a hacer exactamente Lo mismo Vamos a empezar Con el Antrax Que es El más oscuro Bueno El más oscuro Quizá sea algún metal Pero bueno Uno de los más oscuros Para pintar Este creo que ha sido El que más he utilizado Cubren muy bien También Cuando pintemos Los necrones Por ejemplo Podéis pintar millones De cosas más Vais a verlos También por aquí Por el canal Con estas pinturitas ¿Vale? Además estoy aprovechando Y estoy utilizando El pincel de Greenstaff El El plateado Lo acabo de estrenar Ahora ¿Vale? Y os contaré Que tal En una review De pinceles Que va a haber Prontito en el canal Vamos a ver Quicksilver Quicksilver Este sí que es Uno de los más claritos El segundo más claro Ahí lo estáis viendo Un color que mola un montón Hay gente que solamente Conoce el Bold Gun De Gun Workshop ¿Vale? Pero estáis viendo Que hay Infinidad De colores Sobre todo esta marca También Que nos hace Cada mes Nos saca cosas nuevas Gun Metal Gun Metal Gun Metal Bueno lo vais a ver Aquí mejor ¿Vale? Gun Metal Este sería Uno de los más oscuros Junto con el Lantrax Os voy a recordar Mover siempre Muy bien los botes Ya que nos traen La bolita Pues aprovechamos La bolita ¿Vale? Otro color Muy bien Muy chulo Este quizá sea Pues De los más utilizados El Gun Metal Porque es No es tan oscuro Como el Lantrax Ni tan claro Como el Quicksilver Como estáis viendo Entonces Es muy interesante Este es el color Que para mí Me faltaría En el dorado Que hemos visto antes Aquí Aunque en Sili Ya es bastante Pues clarito Pero vais a apreciar El Mystic White Que es Uno de los metálicos Más claros Que es casi como Blanco metalizado ¿No? Estoy viendo que es Blanco metalizado Dar las gracias también A Frikitomi Plaza Que es Pues vende también Cositas De Green Staff Que ha sido Pues el que me ha Me ha proporcionado Este pincel Porque quería hacer Una comparativa Y la haré Trikitomi Plaza Que os lo dejaré La tienda también Por aquí Con la de Green Staff Ahora es que Me está gustando Mucho el pincel Mira que lo he utilizado Aquí solamente Mystic White ¿Veis? Que es Lo más Claro que habéis visto En vuestra vida Por lo menos En la mía ¿Qué pasa? Solo este color Es difícil de utilizar Porque bueno Depende No os va a cubrir Muy bien el negro Ojo Cubren muy bien Como estáis viendo Pero es difícil Que un color Transparente Casi como este Cubra también Entonces lo que podemos hacer Es ir mezclándolo Con algunos otros colores O darle el último acabado O sea Nosotros le damos El acabado En las aristas Y queda Perfecto El Tiny Metal Grey Aquí lo tenemos Otro color Para Vamos Yo lo utilizaría Aparte Para otras millones De cosas Para las naves Este color Mola un montón Naves O tanques Incluso He visto Necrones Como os he dicho antes Pintados Del Tiny Metal Que es como Un color Más Más Marrón Lleva un toquecito De marrón Muy interesante Ahí lo tenéis Y por último Vamos a darle Al azulado Se pueden pintar Marines Con este color Como hice en el anterior Vídeo En uno de los últimos Vídeos Si se pueden pintar Marines Con este azul Pero Particularmente Os recomiendo Que pilléis El otro Que yo creo Que lo tenía Por aquí A ver si os lo puedo enseñar Este Que es más oscuro El Neptunus Blue Neptunus Blue Aquí lo veis mejor Neptunus Blue Que para pintar Necrones O sea Necrones Marines Es La leche Ya os lo aseguro De hecho Yo todos mis Marines Los voy a pintar con este Porque aparte Que se hace muy rápido Queda Espectacular Es más Con este otro Podemos iluminarlo El Neptunus Que acabáis de ver No viene incluido Aquí Pero Os lo podéis comprar Suelto Aquí tenéis Todos los tonos Con su Bueno Con su iluminación Ahí lo estáis viendo Veis que De este color Que es El azulado Este Que es digamos Como Mezclado Con un Marrón O con Incluso Se parece un poco Al Antique Vale O los tres Metales Que hemos visto Que hemos visto Normalmente Más El más clarito Son dos De las De las Bueno De las pinturas De los Packs Que yo Recomiendo ¿Por qué? Porque al final Dorados Y metalizados De estos De plateados Dorados y plateados Vais a pintar Siempre en algo A no ser que hagáis No metálico En todo Que es difícil Para pintar rápido Para pintar Ya no cosas No metálicas Sino pues Hacer un Un metálico puro Estos dos Shades Son De lo mejor Que vais a encontrar Os lo puedo Asegurar Ya os lo podéis fijar Además es que Los pilláis Y Para no pintar Siempre igual Las miniaturas De un color Son totalmente Recomendables Ahora os los voy a enseñar En una mini Y Bueno ya Darles el último Predicto Bueno pues Aquí vais a ver Esta mini Para el que se lo pregunte Es una mini Que ha hecho Compañero de Arc Studio Para el canal Es el gato Del canal Como estáis viendo Es El gato Pues con la paleta Y con Con el pincel Ahora es que está Francamente bien Es una pasada Es el desafío Que tenemos ahora mismo En el canal Si alguien quiere Puede preguntarme Por el mail Que estará Por aquí abajo El mail también ¿Vale? Mi mail Una miniatura De un gato espartano De la leche ¿Qué pasa? Pues vamos a pintarle Con doraditos Como he dicho Que el antique Es el que más me gustaba Pues será por algo ¿No? Vamos a utilizarlo Lo metemos en la paleta Y lo probamos Ya que estamos ¿No? Con el pincel De la misma marca Está imprimado Con el Negro De este mismo De esta misma empresa O sea que Ya veis Que al final Estáis viendo Ahora lo vais a ver Un poquito mejor Pero vamos Estáis viendo Que cubre a la primera No haría falta En este caso Ni darle Una Una segunda mano Esto al final Es lo que les ocurre A muchos Dorados A muchos Plateados A muchos Bueno En fin A estos colores Necesitamos darle Dos o tres capas En este caso Esto es Cremita De los dioses No vamos a pintarlo Entero El gato Aquí Lo pintaré Seguramente En uno de los directos Si no estáis suscritos Pues ya sabéis Podéis suscribiros A Twitch Cazali Tv En Twitch Que por ahí Hago Más directos Ya estáis viendo Que cubre Perfectamente Además es que Este color Para esto Me parece Exagerado Debo Pintar también Aquí Y bueno Las Brevas Creo que se llamaban ¿No? ¿No? Debo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a enseñaros, voy a esperar a que se seque un poquito para darle algún colorcillo, para darle una lucecita para que lo veáis. Y voy a con el marine loco de pruebas, vamos a pintarlo del metalizado. ¿De qué metalizado lo pintamos? Vamos a pintarlo de un antrax, por ejemplo. Sí, vamos a pintarlo del antrax para que lo veáis cómo queda el antrax este metal. Y luego lo iluminaremos un poquito con los colores. Y utilizaré un poquito el Mr. White, que es el más clarito, para que veáis la diferencia. Pero bueno, eso habrá que esperar a que se seque. Así que primero vamos a pintar con este. Ya estamos viendo que no ha hecho falta tampoco darle... Más capas, ha cubierto muy bien. Ahí están las sombreras. Me gusta mucho. Es que la verdad es que cubre muy bien. Aparte que este color es muy agradecido, me gusta mucho. Vamos a volver ahora con el gatete, que ya se ha secado. Y le voy a dar un shiny gold directamente. Que es el más clarito que había visto antes. Más clarito que tiene en esta gama. Yo particularmente lo que haría antes de darle el shiny, si que es verdad, oscurecería un poquito más este color. Pues quizá con una tinta, una tinta marrón, pues la metería entre los huecos. Y aceptaría un poquito más de oscurez a la miniatura. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Quizá no sé. Bueno, yo creo que sí que se aprecia incluso en el vídeo. Yo creo que sí que lo estáis viendo. Bueno, por aquí también lo podéis ver. ¿Veis cómo se ilumina? Y ahora os voy a hacer lo que os he dicho al principio. De mezclarlo con el blanco. Esto es solamente para que veáis que así se va iluminando poco a poco. Porque hay gente que directamente le ha dorado y no lo retoca más. Entonces, con estos colores no hace falta que os compliquéis mucho en las mezclas. Y luego queda bastante perfecto. Voy a mezclarlo con un blanquito. A ver si tengo un blanquito por aquí cerca. Aquí tengo uno, creo. Ah, no. Aquí. Aquí lo tengo. Voy a mezclar nada. Un poquito. Ahora lo vais a ver. Aquí en la paleta. El blanco. Y el último que hemos pillado. El shiny este. Aquí pues ya vais mezclándolo conforme queráis más clarito o menos clarito. Y aquí tenemos pues uno más claro todavía. ¿Qué vamos a hacer con este para enseñarlo? Bueno, pues vamos a darle aquí. ¿Veis? Por aquí. Y así pues podéis ir iluminando pues con lo que queráis. Esto es exagerado. Lo he hecho exagerado para que lo veáis. Luego si nos gusta pues podéis coger. Oye, que es que fíjate que raya más grande he hecho. Se puede corregir sin ningún tipo de problema. Cogemos otra vez el más oscuro que es el que habíamos puesto al principio. Y bueno, pues lo retocamos y ya está. ¿Veis? Porque aquí podemos retocarlo un poquito más. Y aquí igual. Y aquí igual. Ya veis que se puede ir pues sumando y restando al resto de colores. Ahí está. Dejando la línea más finita. Ya veis que tiene muchos, muchos usos este. Bueno, muchos usos. A ver. Muchos. Muchos tonos. Al final tiene muchos tonos esta paleta. Y se pueden hacer cosas francamente chulas con este color. Vamos a terminar viendo el Sign. ¿Este cómo se llama? El Mystic White. El más clarito. De los metalizados. Lo voy a poner aquí. Lo voy a mezclar. Con el que habíamos puesto antes. Con el Antrax creo que era. Para que veáis el efecto. Voy a meterlo solo. Primero solo. Vais a ver que va a quedar demasiado iluminado. Aunque el que le guste así pues. Solamente darle un toque ya os queda bien. Veis que queda demasiado. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado demasiada tonalidad. Entonces lo que vamos a hacer es. Lo mezclamos con el anterior. Aquí os lo voy a enseñar. Aquí lo tenemos. Lo mezclamos. Lo mezclamos. Lo mezclamos. Y ya pues vamos. Dándolo. Un poquito más. La verdad es que fijaros. Que brilla tanto. Que casi ni te das cuenta. Aquí en la cámara. Lo vais a ver. Justito. Justito. Porque es que brilla todo tanto. Os recomiendo que para este también. Utilicéis pues un wash. O una tinta. Para. Darle alrededor. Como os enseñé en el otro marine. Para darle alrededor de aquí. Y que esto. Cree más profundidad. Incluso. Que la verdad es que. Se nota mucho. Bueno. Veis que va. Cogiendo forma. No sé si desde más cerca. Como ha cogido aquí. Un montón. Un montón de iluminación. Muy bueno. Y este ya os digo que. Igual. Aquí habría que darle pues. Para marcar las. Los roces y demás. Que lo veréis en el otro vídeo. Pero vamos. Habéis visto que agarra francamente bien. Vamos a echar esto para atrás. Agarran francamente bien. A la primera. Que es algo de lo que la peña. Pues se queja mucho. En estos colores. Y para mí. Ahorrar el tiempo. En no darle tres capas. Si no son necesarias. Es bastante fundamental. Así que. Así que. Dedito arriba. Recomiendo a ambos. Y haremos una comparativa con. Otras. Otras marquitas. Dentro de poquito. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Green Staff World. Los gold y los silver. Los plateados y los dorados. Entrad a su web. Porque cada día. O cada día no. Cada cierto tiempo. Cada muy poco tiempo. Ponen muchísimas cosas nuevas. Y esta fue una de ellas. Y aún la sigue entiendo. Evidentemente. Así que. La recomiendo. Ya sabéis que aquí. Pues la vamos a. Seguir utilizando. Y nada más. Si no estáis suscritos. Pues ya sabéis. Suscribiros. Para más cosillas de estas. Y si os ha gustado. Le dais a like. Y comentáis. Compañeros. Venga. Hasta luego. Venga. Venga.